Vamos a atacar esta posición. Concentrate el ataque a esta posición. Concentrate el ataque a esta posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí Logo 2 han capturado en nuestra base artillera! Puesto avanzado enemigo asegurado. ¡Matada a esos tipos! 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 Vamos a atacar el saponillo. El objetivo ha sido destruido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Transmitan sus cortesanadas. I'm worried that despite people's BBID, I'm still on the point of being upset, cross the canal. En vivo en su posición. Equipo de las granadas preparado para abrir forro. I might, uh... 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 I might, uh, I might, uh... Minas antipersonas localizadas. Repito, minas antipersonas localizadas. No! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Atacad esta posición! ¡Mierda! ¡Tenemos a un rengotador! ¡Alguien toque! ¡Hice a este mamón! ¡Occión despejada y bajo control! ¡El objetivo ha sido identificado! ¡Gracias! 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 ¡Porque un miałe, señor! ¡ ¡Abrir fuego sobre ellos! ¡No hay que desgastarle! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí tiene, Bolidio! ¡Gracias! ¡Ahí están los malos! ¡Suscríbete al canal! 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 La batería enemiga localizada Respondedor localizado Identificado objetivo en su policía Equipo de las magranadas preparados para el infierno Enemigos en nuestra área de operaciones Aviones Les tenemos contra las cuerdas, están a punto de arjarse Ahí están contacto y suelto un pásano enemigo, cambio Ahí están contacto y suelto un pásano enemigo y afonan ¡Suscríbete al canal! ¡Ístole yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Un prototirador! ¡Mierda! ¡Un prototirador! Identificado objetivo en su posición. Equipo de las granadas preparados para abrir fuego. Equipo de las granadas preparados para abrir fuego. Equipo de las granadas preparadas para abrir fuego. Equipo de las granadas preparadas para abrir fuego. ¡Ahí están los maodos! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacta mi culpa con el enemigo! ¡Ahí están! ¡Mierda! ¡Es un fracotirador! ¡Avisar el suelo! ¡Inventario! ¡Vamos! ¡Esperamos el signo de acceso! ¡Cuidado! 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 ¡Acto visual con los malos de la clase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! Enemigo, contacto visual con pájaro enemigo. Enemigo, repito. Enemigo, ¿está? Enemigo. Enemigo, acabamos con ellos. Enemigo, enemigo. Enemigo, enemigo. Enemigo, enemigo. Identificado objetivo de su policía. Equipo de las granadas preparados para abrir modo. Todo esto se va a ir al infierno.